Y estamos acá con dos amigos que son Juan José Lomáscolo y Manuel Malmierca, que ellos son de Monapi. Y le vamos a preguntar qué es exactamente Monapi, qué significa esta sigla. Bueno, Monapi es un movimiento nacional pyme. Nació hace un año y medio más o menos, allá por mayo del año pasado. Estamos representando a las pymes en todas sus categorías. O sea, desde la pyme de un empleado hasta el que tiene 300 empleados, dentro del universo pyme nosotros decimos que están también, seguramente los monotributistas. Los monotributistas trabajan siempre como cliente de y como proveedor de una pyme. Esto está dentro del universo pyme. Muy bien. Esto es Monapi globalmente. A nivel nacional. Estamos con mesas ya en 60 lugares del país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde Mendoza hasta Misiones. O sea, es un movimiento realmente federal, totalmente federal. Muy bien. Y nombramos que estábamos en un montón de provincias y ahora también estamos en Tucumán. Sí, estamos muy contentos de poder inaugurar la sede Tucumán, que va a ser el 21 de octubre acá en Yerba Buena. Así que invitamos a todas las pymes, a todos los monotributistas que se sumen, que ingresen a la página www.monapi.com.ar, monapi con Y al final, para que puedan adherirse y sumar y así somos más y podemos seguir creciendo en este movimiento que quiere agrupar y tener voz a nivel nacional, ¿no? Que son las pymes que son las que generamos la riqueza del país, como están viendo ahí en el... Claro, estamos viendo justo un video que ilustra la cantidad de pymes. Hay muchísimas pymes en la Argentina. Y deberíamos ser muchas más. Si vos comparás a otros países, como por ejemplo Chile, tendríamos que tener, o sea, como la proporción de habitantes, deberíamos tener 2 millones de pymes. Y tenemos 600 mil, necesitamos muchas más pymes. 2 millones de pymes. Y somos 600. Imaginate el potencial que tenemos. Y podemos generar 2 millones de puestos de trabajo rápidamente. Bien, para todas las personas que tengan una pyme, para conocer más sobre Monapi, pueden tanto ingresar como a la página web, que la ponemos en el graf, en el zócalo, y también pueden acercarse el 21 de octubre. ¿Exactamente a dónde es la nueva... Es en Yerba Buena, en San Martín, esquina Cariola. Estamos conjunto con la Fundación Magister. Así que estamos tratando también de que formar unas asociaciones con las universidades para también asesorar al mundo pyme, al universo pyme, ¿no? Buenísimo. La verdad, ojalá que haya muchísimas más pymes. Juan José y... Muchas gracias. Y Manuel. Muchas gracias por el espacio. Perfecto. Chicos, muchísimas gracias a ustedes. Y de acá nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más con mucho picante.